Esta oración que vamos a hacer es muy poderosa, ya que el sacramento del matrimonio tiene un poder que no nos imaginamos. Esta oración tendrá mayor efecto si quien la realiza se encuentra en gracia. Aquí mencionaré algunos espíritus malignos, pero cada quien sabe qué es lo que debe pedir para su esposo o esposa, así que puedes cambiar o agregar otros vicios o malos comportamientos que se desee erradicar. La primera parte de la oración se debe hacer en voz audible para que tenga efecto. Por el poder del sacramento del matrimonio, ordeno a los espíritus de lujuria, alcoholismo, avaricia, ira, manipulación, salgan inmediatamente de mi esposo y vayan a postrarse a los pies de la cruz de Jesús y de María y permanezcan ahí para toda la eternidad y nunca más vuelvan a hacer daño a nadie. Ven, Espíritu Santo, llena a mi esposo, llena todos sus vacíos con tu amor, con tus dones, con tu alegría. Restaura las virtudes que los espíritus malignos destruyeron en él. Sánale y llénalo de ti. Que no quede un lugar donde no estés tú y dale la gracia de vivir en amistad con Dios. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. Gracias, Jesús, por ser nuestra salvación. Ángel de la guarda, protege a mi esposo. Madre mía de Guadalupe, colócalo en tu inmaculado corazón. Cúbrelo con tu manto divino e intercede por él. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, volad en vuestro socorro. Amén. Adiós. Música